Qué divertido Si a ver Mi comandante me odia Mi comandante me odia Por eso no me puso de presidente Ok, ya comenzó la pelea, pongámonos serios Ya va, ¿qué? No, eso no es constitucional Mira, mira, ya comenzó la pelea Nis, necesitamos tu ayuda Bueno Nis no está Nis está buscando sus galletitas Tiene hambre, pobrecito Ya no estoy en la misma ciudad Ah, sí, nada bueno Sin pena, sin pena Ok, ok, sigo yo entonces Parece que Mike tiene el control de la pelea Pero sabemos que Ryo es un personaje muy, muy convenio Quería aprovechar este game Al segundo y ya Ryo tiene más porcentaje Y Mike tiene el control del stage Oficialmente no estoy por cinco segundos Ok, se nos va el tipo serio Pero aquí va a llegar Wilmer Ok El organizador del turismo Especialista de la ESPN Esports 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 No es sports No confundan Mejor conocido como Maywallida Se ha comentado Street Fighter Guilty Gear Marvel vs. Capcom Y ahora es más Y tiene una de las mejores voces de Venezuela Bienvenido Wilmer Hola Wilmer Bienvenido a Con el Mazo Dando Gracias, gracias Estoy hablando el control de... Bien Wilmer ¿Quién piensas que puede tener la ventaja en esta matcha? Bueno, por los momentos hemos un match dominante por parte de R1 Un stop completo de ventaja Y un Rage que Mike de no capitalizar su stock en este momento Como lo acaba de hacer Como lo acaba de hacer Y ese ha sido bastante... Se nota que R1 es un hombre muy dominante por su tamaño y carácter Se nota que es totalmente dominante Es un tipo serio Definitivamente O es un macho El de ser activo dominante totalmente Comentanos sobre tu experiencia Comentanos sobre tu experiencia Comentanos sobre tu experiencia Está como... Está como... Como para invitarle al Pozo del Cura Sí, sí, sí Es tipo serio Macho Papeado Exactamente Ok, seguimos con la pelea En Pozo del Cura Por cierto Vemos a Mike jugando con... Resguardo Ya que tiene un porcentaje bastante alto y peligroso Tiene que tratar de sacar la mayor cantidad de porcentaje posible Y al lado es jugar de una manera bastante seguro Ya que está en un porcentaje bastante alto Se ve... Se ve muy complicado Ya que va a... Muy... Bueno, debe a ser diario R1 logra capitalizar el stock Mike, Mike Usa la palanca Sirve para ser diario 1 a 0 1 a 0 a favor de R1 14 En mi pupilo Sí, bueno Al menos Espero poder pegar nueve Mike toma la decisión de usar Dofon como su primer counterpick dentro del set Ahora veamos que tal Le va... ¿Qué te parece este stage para Corey? Bueno, me parece que Mike en este momento lo que están buscando es un poco más de espacio Ya que evitarlo sería un gran error Debido a que... Bueno, la falta de spacing me parece que le... O la falta de espacio me parece que le costó bastante caro en el primer match del set Es correcto Yo creo por lo menos que de alguna manera favorece a Ryu Ya que la parte de abajo es muy cómoda para los combos de Ryu Sin embargo, el techo... Eh... Relativamente bajo Eh... Puede ayudar a la situación de Jogol de... De... De Corren Exactamente Entonces yo diría que ambos tienen una situación pareja cuando se trata de dentro del escenario Ya vamos Bueno, vemos un juego neutral a favor de Mike Un buen stage control 122% de porcentaje en contra de Andrés Pero aquí vemos el primer stock En este juego no importa si tienes mucho o poco porcentaje Sakurai te va a trolear El rey es un asco Bex, acércate Ay, ay, ay Bex quiere decir una palabra a nuestro gran amigo Bex que acaba de ganar Hola Y Mike logra conseguir el primer stock Me retiro Muy bien Eh... Ahora solo quedamos los tipos serios Los machos Se retira Beto como... Por un momento Y es muy bien dicho Ok, vemos a Mike un poco agresivo Considerando lo prácticamente pareja que está ¿Crees que Ryu pueda capitalizarse de la ventaja que tiene? ¿O que Mike puede remontar? Bueno, el rango de kill de Ryu es mucho más alto que el de Corren Sin embargo, bueno, aquí lo vemos Bueno No hay mucho que decir 2 a 0 a favor de R1 Parece que a Mike quizá le ha costado bastante este macho ¿Qué escenario crees que debería escoger Mike en estos momentos? Bueno, considero que debería mantener su opinión de mantener un escenario bastante grande Ya que me parece que en stage pequeños no le va muy bien con este macho Tienes que tratar de quitarte a Ryu de encima realmente Sí Acá vemos como Mike comienza con una pequeña ventaja en el neutral Sin embargo Ryu ya con un combo logra remontar por poco Y comienzan ya a entrar en una fase del juego En que ambos se están golpeando con todo lo que puedan para conseguir el mayor porcentaje Exactamente, un juego agresivo por parte de ambos jugadores Correcto ¿Qué? Vemos a Mike haciendo muy buenos punis Sí Es que él un poco paciente Sin embargo, su paciencia le está costando approach en contra Yo veo por lo menos que Mike está tratando de ser un poco más paciente Y no desesperarse tanto a la hora de posicionar sus hitbox Y lograr unos buenos golpes que le cuesten ventaja a Ryu Exactamente Bueno, el spacing de Mike está siendo bastante efectivo en estos momentos Son pocas las aperturas que tiene Ryu Sin embargo, con el kill radio que tiene Ryu Nadie le puede confiar ¿Qué aspecto del escenario de Docton crees que el más le puede favorecer a Mike? Definitivamente el espacio Y aquí vemos que Mike hace un excelente counter Al intento de approach de Ryu Mike en estos momentos lo que debería apuntar es hacerle el mayor daño posible antes de perder el stock Correcto La mayor cantidad de daño posible antes de perder el stock Acá vemos un intercambio reñido de golpes Exactamente Aún sigue dominando Mike Con una muy buena cantidad de porcentaje Correcto Ya logra tomar media La mitad de la... Del stock realmente Sí 56% me parece bastante bien La ventaja que tomó le va a ayudar mucho Ya que, como vemos, le cuesta la matchup contra Ryu Entonces esa ventaja Cualquier ventaja realmente siempre ayuda Exactamente Vemos un miss counter por parte de Mike Ajá, un buen approach en el aire Veamos qué pasa ahora Muy buen punish Muy buen punish Mike control Y casi tomarle el stock a Ryu Con un favor smash que de ser un poco más cargado lograba tomar el stock Exactamente Vemos a Ryu con 144% de daño Lo cual puede ser muy peligroso para Mike Uy, el perro Y el perro salva el día Sí O se trolea Esta gente sabe capitalizar el perro Sí Capitalización del perro Y vemos un banquer que sella la partida para Mike Acá vemos como el perro Como lo hacía Desde tiempos inmemorables Se ríen las caras de nosotros Y trolea muy fuertemente a Mike Que con un throw ya acababa con el stock Exactamente Sin embargo, la apuesta de Mike por mantener en Dockham Le trajo el beneficio de la victoria en este match Sí Veamos qué trae ahora el cuarto set Ya ninguno puede usar a Dockham Ya que ambos han ganado en Dockham Exactamente Se van por Dreamland Un escenario que, en mi opinión Pudiera ser perjudicial para Ryu Por las plataformas más que todo Y puede ayudar a su recovery horizontal Que se ve muy predecible Por su manera de su ángulo Y su falta de hitbox continua Pudiera serle muy costoso a Ryu Exactamente Sin embargo, vemos a Ryu Con un porcentaje bastante sólido a favor Y sigue tomando una posición de juggle En las plataformas Exactamente Parece que el juggle esta vez Está bastante a favor de R1 Sin embargo, vemos a Mike intentando tomar el control de la situación Muy bueno Que toma con su multihit Y logra de nuevo quitarle el focus hit Una estrategia muy buena Ya que el focus hit de Ryu puede tomar desprevenidos a muchos peores Exactamente Mike está bastante pendiente del factor de multihits versus el focus attack de Ryu Sin embargo, Corrin no tiene muchos movimientos rápidos Multihit A excepción de por ejemplo Dinero Por ejemplo, la carga del four smash de Corrin puede ayudar con el multihit Pero no es muy confiable Y vemos un miss counter por parte de Mike Poniéndolo en una situación bastante peligrosa Sin embargo, logra zafarse Y recuperar el stake Sin embargo, Ryu usa su Shoryuken y le quita el stock a Corrin Tenemos acá de nuevo a Nis Hola Nis Gracias Bueno, 2 a 1 Y Ryu con Rage Definitivamente, cuando te quieres enfrentar a un Ryu Tú lo que quieres es tomar el stock temprano No quieres que tenga más porcentaje para que sus streams maten En bajos porcentajes Precisamente Ryu es un personaje bastante de temer en altos porcentajes En altos porcentajes Y con alta Rage también Exactamente Muy malo tener alto porcentaje cualquiera de los dos Logra hacer un jab reset Pero no lo capitaliza Vemos a Mike que en cualquier momento podría quitar el primer stock de Ryu Sin embargo, está jugando paciente Para no recibir tanto daño más que todo Correcto Sí, y bueno, los aéreos de Ryu son muy buenos tirando hitboxes que tienen alta prioridad Y por lo menos Y por lo menos Mike lo que trata es tratar de jugarle de lejos O sea, tratar de no caerle enfrente al rango del down tilt o al rango del jab para usar el rango máximo de sus ataques y evitar ser puniciado Exactamente Por ejemplo, el forwarder de Ryu es especialmente bueno ya que sirve como un 0 para ciertos combos y tiene un muy buen spacing similar al forwarder de Didi y tiene muy buen frame data Vemos como Mike intenta sacar la mayor cantidad de porcentaje posible Y más que todo de voltear la marea Ryu está en estos momentos en una posición de... le lleva casi el doble del porcentaje Le rompe el escudo Y capitaliza con un up smash Muy buen hecho Y R1 toma el set 3 a 1 de las manos de Mike Eso es aérea de Ryu